Shalom amigos, yo sigo paseando con mi suegro Meir Atsmon, que para los que no vieron el video de ayer es mi suegro nacido en Jerusalén hace 86 años, cuando el Estado de Israel aún no había nacido Jerusalén estaba dividida en dos y era peligroso vivir en Jerusalén estoy haciendo un día que me está llevando a pasear por un montón de lugares y en algunos rincones e intento filmar para no molestarlo tampoco e intentar que disfrute el pobre le pedí que me lleve a comer en un lugar que tenga su historia, que él extrañe de cuando era más joven y me trajo un restaurante que se llama Sima, Sima está en la calle Agripas, cerca del mercado Mahanay Yehuda de Jerusalén y acá lo tenemos comiendo, le vamos a preguntar por qué me trajo aquí Shalom Meir Shalom Barajan ¿Por qué me invitaste a comer aquí? le pregunto Hace 8 años que vivo en Tel Aviv Y acá solía comer 30 años ¿Conocés a los dueños? Ah, conozco al padre del dueño de hoy, que fue el fundador Ah, dice el padre era una persona especial que cada vez que yo venía a comer me decía que venga a comer más seguido Estoy hablando hace más de 20 años Y dice, cuando yo le pregunté qué es lo que quiere, me dijo, quiero que vengas a comer todos los días Y cuando vengas a comer te voy a dar de comer gratis Yo le pregunto, Meir, es millonario Meir, le digo, ¿tenías plata? Era un gran constructor Odena Adaine Dice, fui un gran constructor Yo le digo, no, esto todavía eres Meir sigue construyendo en Jerusalén Es una empresa de construcción ¿Por qué quieres que coma acá todos los días? Ah, dice, porque cuando la gente viene a comer en un restaurante Abre la puerta, de que está vacío, se van Entonces Ah, ok, dice Cuando vos vengas y te sientes, yo me voy a sentar también Voy a sentar también a mi hijo Voy a sentar al señor que nos vende la lotería acá afuera Y otro amigo más Y vamos a dar una impresión, como que la mesa está llena Ok, yo acepto la propuesta, le dije, pero no gratis Estoy dispuesto a recibir un descuento, le dije Ok, te di un descuento del 50% Con la condición de que vengas todos los mediodías a comer Desde ese día que empezamos con esa tradición Empezó a venir mucha gente a comer aquí Abrían la puerta, veían mucha gente sentada Y se sentaban a comer Como Akshav, dice que los mimaba con muchas ensaladas Nosotros todavía no pedimos la comida Esta es la entradita que te sirven Son ensaladas Esto es solo el primer plato Y había otras porciones de kebab, shishlik, mucha carne Así, hasta que la gente empezó a entrar y llenarse Y empezó a llenarse Había al lado de él una tienda Porque el restaurante era chiquito Fue al dueño de la tienda, le preguntó cuánto vale la tienda Le dijo 10.000 dólares, 30.000 shekel Se los dio en la mano y le pidió que se vaya Y le compró la tienda Ah, primero se expandió al negocio vecino, a la tienda vecina También esa parte se le empezó a llenar en el restaurante Y yo seguía yendo todos los días Y empecé a traer a mis amistades Como 20 amigos tengo que los solía traer De Tel Aviv, de Jolón Cada vez que veníamos acá Nos hacíamos la fiesta Ah, donde estamos sentados ahora Había una tienda de pistacho, dice Sobre la calle Agripas, ahí se ve afuera Ok Ah, hizo lo mismo Le preguntó cuánto vale la tienda de pistacho Se lo dio y se la compró Y esta parte voy a hacer una vuelta por el restaurante El restaurante se llama Sima Y también tiene una historia muy interesante en Israel Era de un par de socios Que se llamaban Mejor el Salem, ¿no? Que se llamaban Sami y Sima Sima es el nombre a la madre Del que fundó este negocio, este local, esta tienda Y el socio Voy a salir, miren la lluvia en Jerusalén Voy a salir porque es una historia media triste Y el socio de Sima Ven acá dice Sima Se llamaba Sami Y dijo que quería ponerle el nombre del restaurante También a nombre de él Que el negocio se llame Sima y Sami Al final no se pusieron de acuerdo Y Sami No solo que se fue, rompió la sociedad Sino que abrió ahí enfrente Lo que ven ahí Un restaurante igual a este Al que lo llamó Sami Entonces empezaron a hacer competencias Sima y Sami Pero al poco tiempo Sami fundió Tuvo que cerrar el negocio Y en Jerusalén Nos quedamos solo con Sima Es una historia hermosísima Y lo que me acaba de contar mi suegro Bueno, yo no lo sabía, por supuesto Me acabo de enterar Y espero Ahora que no me está escuchando Espero de que No nos cobre, ¿no? Y que compre Y que Comamos gratis Bueno Vamos a entrar a comer Después a afirmar un poco la carne que comemos Justo viene el hijo del dueño Que nos va a contar Un poco El niño El hijo El hijo El hijo Meir Meir Siparele a la historia Sela Mácon Bech Shekire Taba Sela Bech Itpatea Chajanut ¿Tagoces Teseaparele a No Bemila Ma Historia Selo Que nos cuente En una oración La historia Ah, el restaurante este Se fundó en el 69 Al lado de la abuela De la abuela Adoda Ah, la hermana De mi mamá Una tía Miya Sima Que se llamaba Sima Que se llamaba Sima Y mi mamá De mi mamá Anasim Mefursamim, gente famosa que comió acá, Politicai, Mefursamim, Ariel Sharon, En Paz Descanse, Eud Olmert, Netanyahu estuvo por acá también, por lo general le llevan comida para ir, por supuesto deportistas, Tamir, Tamir, vienen muchos a comer, jugadores de fútbol y de tenis, Este es Meir, este es mi suegro, que es una institución acá en Jerusalén, Meir, ¿me es? Tiene un escudito ahí, ¿más es? Este es un símbolo, 3000 años de Jerusalén, 3000 años de Jerusalén, es un símbolo que sacó la municipalidad de Jerusalén, Este es un símbolo que sacó la municipalidad de Jerusalén, que nacieron en Jerusalén, y tú eres uno de ellos, muy bonito. Me quedé en Jerusalén en Jerusalén, en 86 años. Ok, ¿todá? No, aquí, Kebab. Ok, antes ya está metido el día de hoy, ¿cuál es el Kibaltá? ¿Qué es el Kibaltá? Que me explique la comida antes de que se ponga a comer. Kebab, que es una albóndiga de carne. Y chips. Con papas fritas. Con todas las ensaladas. Ok, y meir, vete a la carne. ¡Toda!